Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa del Club Atlético Huracán. Con ustedes están Daniel Vega y el técnico Juan Manuel Llok. Damos entonces el comienzo de esta conferencia con la primera consulta. ¿Por qué crees que Chicago costó tanto? Si bien por ahí la ubicación de la tabla, lo que veníamos dando a priori no era lo que hoy sí parece que le costó la campaña. Bueno, nosotros nos costó el 15 minutos adaptarnos al partido, a la cancha, con el rival realmente es un excelente partido. Tal vez nos estamos un poquito más de tranquilidad para manejar la pelota, sobre todo en el primer tiempo. Y después, en el segundo tiempo sí hicimos un excelente partido. Y esperamos un poco que el rival nos convirtió como para reaccionar. Y estuvimos situaciones como para matar y ganar el partido. La actitud, la predisposición, excelente. Nos falta tener más paciencia y ser más preciso con el balón. Buenas tardes. Matián Gonzalo para Mestre Quimera y para Daniel. ¿Crees que después de tu gol, el equipo como que hizo un clic y ahí empezó a apretar más a Chicago y a tenerlo más dentro de su arco? Bueno, puede ser. Como me dijo Chocho, nosotros en la balanza del partido, quizá lo que más tenemos que eliminarnos fue los primeros 15 minutos del primer tiempo. Pero entramos en otro ritmo, entramos con otro timing de juego al de Chicago. Y Chicago fue quien en ese momento dominó el partido. Después no creo que haya sido que en el gol Huracán le sacó lo mejor de sí. Yo creo que el gol lo que hizo sí es conseguir un envión anímico y levantó a toda la gente para que ya Huracán ya sea toda nuestra. Pero Alicina entrega el equipo y la intención, no la efectividad del juego. Pero la intención estuvo y las ganas estuvieron, cosa que es muy destacable. Buenas tardes a Chocho. Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué le cuenta tanto Huracán estos partidos tan cerrados? ¿Y no le encuentran movidas abriendo con las puntas o buscando de alguna manera encontrar el resultado? Y si, aquí va, andando a la galera, si realmente con quién se sienten las cosas, con quién crean más espacios. Es decir, entramos muchas veces por los costados. Y reitero lo que, con la primera pregunta, nos faltó precisión. Por los costados entramos varias veces, la galera dos o tres veces por derecha, Martínez por izquierda. Nos faltó precisión sobre el último 20, 30 metros. Eso es lo que intentamos permanentemente. Y si vos analizás hoy la fecha, han ganado seis visitantes, dos locales y un empate. Es decir, está todo muy parejo. Y lo que nosotros, hoy tuvimos también una virtud de no desordenarnos cuando el rival nos convirtió en gol. Es una virtud también, porque si no, de pronto, debemos haber terminado el partido con otro resultado. Es decir, que sí tenemos que seguir mejorando, que sí tenemos que intentar manejar mejor el balón. Si se generaron situaciones, tenemos que buscar más. Pero me parece que, obviamente, que no hubiera sido muy contento con los tres puntos. Pero es un montón de cosas positivas dentro del partido de hoy. Acá, Juan Manuel, el buen ánimo y la vaca, el día de hoy. No, 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 no. Pero todos van a tener la posibilidad. Y yo sigo buscando, no es que no atengo a algo permanentemente. Sí, el equipo tiene un funcionamiento, tiene una identidad. Tenemos que que ese funcionamiento sea cada vez mejor. Que la identidad sea cada vez mejor. Pero recalco mucho de la disposición del grupo para llegar hasta una idea. Y bueno, y en esa idea están todos comprometidos. Porque la única manera de seguir desde el momento. Aprovecho que están los dos. Y tanto Dani y Vega, normalmente supongo que te sentís mucho más cómodo jugando dentro del área. Como nueve. Digo, ¿y por qué? El Chocho lo pone más a jugar por afuera. Con Quintana más por adentro. Si se siente cómodo Dani. Y si el Chocho está los dos de acuerdo. No me va a dejar mentir. Pero yo le dije que cuando él me preguntó si me molestaba jugar en esa posición. Porque me acuerdo que fue la primera semana que Pablo se lesionó. Y me preguntaba si me molestaba jugar en esa posición. Y yo le dije que hasta a ver qué lo jugó bien. Si me imaginás. Lo que sea, para el bien del equipo lo hago. No hay ningún problema. Lo que pasa es que sigo con tu pregunta. En esa semana inició Milano, Gustos y Vega. El problema de Milano y el problema de Gusto. Entonces retrasamos el proceso de entrenamiento y adaptación de Milano y Gusto. Se está recuperando. Todavía le falta un tiempo desde Matías, desde Federico. Entonces, como lo dije, es un jugador inteligente. Para poder resolver cuestiones tácticas dentro de un partido de fútbol. Y por eso le ubiqué a Daniel en esa posición. O sea, si ya está recuperado Barral. Es decir, que tenemos posibilidades de seguir con este dibujo táctico. De cambiarlo. Porque de Milano y de San Diego hay posibilidades. Es decir, que no sea un inconveniente en el sector defensivo. No es bueno. Se lesiona Walter o Ferreiro. La ley existe un tipo importante. Ahora Danielón. Entonces Mancinelli con un problema importante de su familia. Ese es el inconveniente que a veces tiene el equipo. Porque lo importante para arreglar un andamiaje y que te vaya bien. Generalmente los cuatro en el fondo, los tres o los cinco. Siempre tienen que jugar. Es decir, eso le da un orden y una seguridad al equipo. Y bueno, eso es lo que está costando Blancas en este tiempo. Yo, yo, aquí, este es un poco muy seguramente. ¿Por la visión del terreno o hablás como los dirigentes van a tratar de incorporar a un jugador? Sí, estamos trabajando sobre ese tema. No, y ahora más que nunca porque Danielón también remita el tobillo, no sé, el grado de la visión. Pero sí, estamos trabajando sobre ese tema. Un mes de un huracán de primera edad. Coincido con todas las virtudes que dijo yo. Cuando es un momento huracán lo perdía en este partido y casi lo termina ganando. Usted habla de errores defensivos o problemas defensivos. Yo veo huracán lo atacan por la izquierda. La ley le crean problemas. Más allá de Mancinelli, Ferreros, Guillaume, no sé siquiera. Yo creo que mencionaba el sector defensivo tuvo muchas lesiones de huracán. Y sí, el sector del otro día con Barfeo tuvimos un inconveniente ahí y lo tratamos de equilibrar. Son situaciones que hay que resolver. Además, trabajarla y resolverla, ¿no? Porque para no que vuelvan a repetir. O sea, la apreciación suya es que es correcta. Usted es táctico. ¿Qué le falta a este equipo para ser más confiado? Tratar de que los rivales a veces generen menos situación. Tratar que el medio campo maneje con su mejor el balón, que salga diferente. Como sucedió en muchos pasajes del segundo tiempo. Como sucedió en algunos pasajes del primer tiempo. Encontrar esa continuidad de juego en un tiempo determinado en el primer tiempo. Y también en el segundo, que sea más extenso. Buenas tardes, señor León. Gustavo Quintero, mi nombre es de Globo en mi vida. La pregunta es, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores, los nombres propios que tiene Huracán. ¿Consigueron que Huracán estaría para la habilidad más arriba del lugar que ocupa la Tau? Sí, yo puedo evaluar estos tres partidos, los cuales tenemos cuatro puntos y deberíamos tener cinco o siete de los que hizo el equipo. Entonces, esa expectativa, ese optimismo me dice que deberemos seguir escalando la tabla por el tiempo. De no mediar ningún inconveniente, Huracán tiene un antecmo para seguir escalando la tabla. Es totalmente optimista, los jugadores lo saben y lo han manifestado. Y ellos están demostrando el caso, poniendo este partido, más allá de tener un punto más solo. Para Daniel, más allá de su profesionalismo y esto que decía de jugar de cualquier cosa, hasta de arquero, está evidenciando también tu corazoncito por Huracán. Y preguntarte si esto en algún momento no te fue en contra, esta adrenalina de si estés jugando en Huracán. No sé, la verdad, eso quizás lo tienen que analizar ustedes. Por dentro yo me siento muy feliz esta vez. No hay partido hasta ahora de los que he jugado que no me levanten una motivación por exceso de lo que tuve durante toda mi carrera. Digo que no te crees todavía mayor responsabilidad, ¿no? No sé, para mí es un placer. La verdad es que si así me pasa, cosa que no creo, pero si me pasa tendré que trabajar mentalmente. Pero esto para mí es un placer, la verdad, no me puedo dejar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, también a Daniel y a Juan Manuel, a finalizar la conferencia de la mesa. Gracias.